El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, otorgó un préstamo de 320 millones de dólares para financiar parte del Plan Área Metropolitana del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas. La inversión autorizada se aplicará a la rehabilitación y optimización de la planta General San Martín, a la renovación de redes de agua potable, expansión de redes locales en Ituzengó, Morón y Urlengam. Las obras permitirán mejorar el sistema de potabilización y distribución del agua potable, disminuir pérdidas, ampliar el servicio de alcantarillado y expandir la capacidad de tratamiento de aguas residuales. Actualmente se encuentra en ejecución otro tramo de la línea de crédito del BID, que financia obras de infraestructura, tales como la construcción de cámaras de inspección y adquisición de equipos para el monitoreo de los ríos subterráneos, la rehabilitación de redes de agua potable para el control del agua no contabilizada y la rehabilitación y optimización de la planta potabilizadora de General San Martín. Este compromiso que asume AISA representa una respuesta a las necesidades de los vecinos con el objetivo de alcanzar el 100% de cobertura de agua potable de red y el 75% de desaguas locales en los próximos 8 años.